Muy buenas tardes. Damos formalmente inicio a la transmisión de nuestro webinar. El día de hoy, bueno, vamos a estar hablando acerca de cómo poder empoderar a los líderes con la información. En nuestro webinar ya está presente nuestro speaker del día de hoy, Gloria Rivera. Ella es especialista. Gloria Rivera es especialista en las soluciones SAP, específicamente muy en la parte financiera, ya con una larga trayectoria de 10 años implementando todo lo que son soluciones SAP, enfocados principalmente a la parte financiera. Gloria es nuestra especialista SAP FI en el INTECH. Y bueno, el día de hoy quiero agradecer a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Mi nombre es Claudia Morales. El día de hoy, bueno, estaré como tal a cargo de la presentación inicial de este webinar para, bueno, en breve ya cederle los controles a Glo, que ya está también conectada. Nuestro webinar del día de hoy, bueno, como bien les comentaba, se titula Líderes Empoderados con la Información. A lo largo de, bueno, este webinar la verdad es que va a ser muy dinámico. Queremos poder mostrarles a todos ustedes las ventajas como tal y, pues, más que nada también que conozcan qué herramientas pueden utilizar para medir el rendimiento en sus empresas. Este, bueno, Glo les estará hablando acerca de cómo poder visualizar, monitorear a través de diferentes reportes, estados de resultados, pues, todo lo que es información relevante para sus áreas y, bueno, principalmente para sus negocios, ustedes como tomadores de decisión. Entonces, bueno, cedemos el mando a Glo, que ya está del otro lado. ¿Nos escuchas, Glo? Perfectamente, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar titulado Líderes Empoderados con la Información. La finalidad de este webinar es mostrar, es mostrar cómo desde un sistema modular como lo es SAP, es posible obtener información completa en tiempo real, procesando grandes cantidades de datos, obteniendo información oportuna para la toma de decisiones. Básicamente, esta es la esencia de SAP. Si muchos de ustedes ya cuentan con un RP, es decir, ya cuentan con la experiencia de un sistema en el que estén elaborando en este momento, que es de manera modular, donde se genera la información desde diferentes áreas para al final llegar a lo que es el resumidero de la información, que es finanzas. Así, en resumen, ya se pueden dar una idea de cómo trabaja un poquito lo que es el sistema SAP. Básicamente, tenemos módulos para todas las soluciones de industria. generalmente, una implementación básica, pudiera decir, algo que nosotros nombramos como un back-office, donde entra lo que es el módulo de materiales y logísticas, ventas o comercial, y la parte de finanzas. Entonces, desde esos módulos ya se empieza a generar la información para posteriormente ser procesada, visualizada y reportada desde el módulo de finanzas. Quiero platicarles un poquito el día de hoy, aunque es un tema un poquito más técnico, pero sí quisiera platicarles cómo SAP desde 1972 lanza su R1, su R2, con una arquitectura de un nivel, dos niveles, donde cuenta con un servidor nada más, y ahí tiene sus aplicaciones y su presentación más una base de datos. De esta versión, nos vamos al RP en 1992, donde ya su arquitectura ya es de un cliente y servidor, como hoy en día los que trabajamos en SAP ya conocemos el sistema, donde el método de trabajo es utilizar la potencia de procesamiento disponible en lugar del servidor. Yo sé que estos temas son un poco técnicos, pero los quiero llevar un poquito por el recorrido de lo que ha sido la evolución de SAP, para hacer énfasis en el 2015, donde es que SAP lanza S4 HANA. Primero lanza su base de datos en el 2011, donde nos muestra su tecnología SAP HANA con la tecnología In-Memory. En el 2015 ya su solución, que es S4, debe de estar montada forzosamente en una base de datos HANA. En los años anteriores SAP, el RP podría estar montado sobre cualquier base de datos, cualquiera que se estuviera manejando. En el 2015 ya no. En el 2015 en delante es obligatorio que el sistema esté sobre una base de datos HANA, que es la cuarta generación de SAP de su Business Suite, diseñada para ejecutarse solo y exclusivamente sobre HANA. La plataforma In-Memory de HANA logra un alojamiento de base de datos en memoria RAM de alta capacidad en lugar de hacerlo en los discos. Y es esto a lo que llama In-Memory Computing. Como les comentaba, SAP es un sistema modular y en esta presentación nos vamos a enfocar básicamente a la información con la que trabaja el módulo financiero, que es la que a ustedes les interesa. Obviamente sabemos que esta información llega hasta este módulo mediante las operaciones o mediante lo que es el proceso de la empresa que se genera en el módulo de compras, que se genera en el departamento de ventas y que al final de cuentas, pues es información que cuando no se trabaja sobre un RP, se tiene que hacer muchas conciliaciones entre el departamento de finanzas y su área de compras y su área comercial para checar la facturación, para checar las compras, para revisar la cartera de clientes, la cartera de proveedores. Al final de cuentas, en SAP, las operaciones que se estén ejecutando desde estos módulos ya se ven reflejadas en el área financiera. Incluso esta versión de HANA es toda la promesa del tiempo real. Obviamente, pues hay que ejecutarlo y hay que trabajarlo de esta manera para efectivamente tener la información en tiempo real. Lo que introduzcamos al sistema es lo que nos va a estar reflejando. Si tenemos fallas en el proceso, como cualquier otro sistema, pues va a ser imposible que nos muestre la información correctamente. Les platico un poquito de las estructuras financieras. En SAP trabajamos con un plan de cuentas, que no es otra cosa nada más que el catálogo de cuentas, pero es la estructura medular de todo lo que es el módulo financiero. Si ustedes dentro del sistema tuvieran una, dos, tres empresas, todas se sujetan a un mismo plan de cuentas. Este plan de cuentas es diseñado para cada una de las empresas y cubre cualquiera de las operaciones operativas financieras de cualquier tipo dentro de un mismo plan de cuentas. Aquí, algo que ocurre con SAP es de que ya no tenemos cuentas a niveles como se utilizan en otros sistemas contables, que tenemos la cuenta, la subcuenta, la subsubcuenta. En SAP no. En SAP ya se habla de un plan de cuentas plano, donde únicamente existe una cuenta. Y para eso, dentro de un módulo financiero, contamos con submódulos, donde tenemos las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, y de esta manera ya evitamos crear un cliente o un proveedor como una cuenta contable, que es lo que se hace regularmente en otros sistemas. Entonces, da como resultado que tienes un plan de cuentas muy amplio, donde tú tienes que buscar ahí un cliente y un proveedor. Al hacer esta subdivisión a módulos, trabajamos con un número de cliente, con un número de proveedor, que está asociado a una cuenta contable. Nuestro plan de cuentas es más sencillo, es más plano, es más fácil trabajar con él, la búsqueda, la creación, el borrado de cuentas. Se tiene un control, obviamente, al tener una cantidad menor de cuentas contables. También se trabaja con la figura del centro de costos y la figura del centro de beneficio, que sería la contabilidad de costos, que también se lleva dentro de este módulo financiero, donde nos va a permitir hacer una división de la información. Es decir, con el plan de cuentas podemos ver toda nuestra información a nivel de cuenta y a la hora de revisar nuestra información de pérdidas y ganancias, el estado de resultados, podemos hacer el análisis a nivel de centros de costos. Obviamente, cuando estamos en la parte de la implementación, hacemos mucho énfasis en lo importante que es la definición de estas estructuras. Regularmente, un centro de costos, un centro de beneficios, pertenece o se refiere a algún departamento físico dentro de la organización para poder identificar los gastos, los costos, incluso los ingresos que se ven reflejados en los centros de beneficio a ese departamento. Y, obviamente, va ligado a una cuenta de gastos o de costos para saber en qué fue ejercido ese gasto. También tenemos los datos maestros de clientes y proveedores que, como les comentaba, en SAP ya no se manejan tanto clientes como proveedores a nivel cuenta, sino se crea un número de cliente, un número de proveedor, que dentro de ese dato maestro se llena un montón de características para que funcione, obviamente, el módulo y nos pueda dar informaciones de vencimientos, información contable, como si es un proveedor nacional, extranjero. Si podemos hacer divisiones, incluso ya dentro de lo que son los datos maestros de clientes y proveedores, si los queremos dividir por servicios, honorarios, arrendamiento. Toda esta parte es muy importante en la hora de una implementación porque hay que hacer una definición correcta para que ustedes, los financieros, puedan revisar esa información a como nos lo pide la dirección, a como nos lo pide a veces un banco o como nos lo pide el SAT en este momento, ¿no? Que yo creo que es una de las mayores exigencias. Entonces, quiero empezarles a platicar y a mostrar los reportes precisamente a nivel cuenta, ¿no? Cómo un mismo plan de cuentas nos puede ayudar a que nosotros visualicemos esa información contable en estructuras de balance y de resultados. En S&P podemos crear estructuras de balance y estructuras de resultado. Ahorita yo les voy a mostrar una estructura que está pegadita. Primero empieza con balance y termina con estado de resultados en una sola estructura. Se pueden desarrollar tantas estructuras ustedes decidan para presentación de bancos, para presentación a la dirección, a informes. ¿Por qué? Porque este tipo de configuración siempre se queda con el conocimiento. Por ejemplo, el área de IT del cliente se queda con el conocimiento, le explicamos cómo hacerlas y es muy práctico. Incluso a veces el mismo usuario puede llegar a hacer este tipo de configuraciones sin depender del área de sistemas. Déjenme les muestro un poquito. Pueden hacer, les presento, esto es SAP, esto es SAP, es la visualización que estuvimos utilizando por años. Ahorita les voy a mostrar obviamente la experiencia de usuario que es una funcionalidad adicional que viene en esta nueva versión de S4. Ustedes pueden entrar aquí y aquí existen todas las transacciones en finanzas, gestión financiera. Aquí vienen todos los submódulos que pertenecen o que integran el módulo de finanzas. Tenemos el libro mayor, los cuentas por cobrar o por pagar, que son deudores y acreedores, bancos, activos fijos, contabilidad general, gestión de viajes. Todos estos módulos integran lo que es finanzas, pero obviamente a todos los usuarios no podemos darles acceso a todo este montón de transacciones. Entonces tenemos la facilidad de crear los favoritos estos favoritos. Obviamente el usuario tiene acceso exclusivamente a estas transacciones. Dentro de la implementación hacemos una matriz de roles y perfiles donde ustedes como clientes definen el usuario a qué transacciones tiene acceso y a cuáles no. Una transacción, cuando digo una transacción, me refiero a una pantalla o a una operación o a un proceso que se tiene que ejecutar dentro del sistema. Entonces les platicaba sobre las estructuras. Puedo mostrarles una de las estructuras que tenemos aquí en este sistema demo. Podemos crear también variantes, es decir, si siempre mostramos estados financieros de cierta manera, podemos ya crear nuestra variante para que nos llene los datos en automático y ya nada más ejecutamos el reporte. Como les platicaba yo ahorita, en esta estructura tenemos lo que es nuestro balance general estructurado de cierta manera donde aquí la necesidad o la petición del cliente es desglosar las cuentas a nivel de cada una de ellas, ¿no? Que lo que nos está integrando caja, lo que nos está integrando bancos, lo que nos está integrando los activos fijos, el pasivo, como hoy en día y pasamos posteriormente a la parte de pérdidas y ganancias. Entonces, muchas veces puede ser esta la manera tradicional de presentar la información, pero dirección a lo mejor me la pide integrada de cierta manera o a lo mejor tengo que cumplir con disposiciones de IFRS, donde tengo que empezar con los activos fijos primeramente en la estructura. Entonces, este tipo de estructuras es algo que dentro de SAP lo puede crear el mismo contador, contralor, que tenga esta actividad para efectos de presentación de la información. También les quiero presentar y les quiero platicar que dentro del plan de cuentas y dentro de esta presentación llegamos a ver los montos a nivel de cuentas, pero aún dentro de SAP hay otro tipo de funcionalidad donde todavía podemos segmentar esta información a otro nivel para poder, por ejemplo, reportear a lo mejor por una línea de producto y podemos utilizar la funcionalidad del segmento. La funcionalidad del segmento es la que nos permite todavía hacer una división de una integración de una cuenta por segmento, obviamente dependiendo de las definiciones que hayamos hecho de estos segmentos. Todos los segmentos a veces pueden representar lo que nosotros necesitemos. Esta es otra visualización. Esta es una visualización más integrada de la información, donde nosotros nos permite ir explorando al nivel que nosotros queramos llegar. Si no queremos llegar como en la otra presentación a nivel de todo el detalle de cajas y bancos, mediante esta nada más llegamos a lo que es la integración de activos fijos, caja, bancos, sin mostrar el detalle de todas nuestras cuentas bancarias en caso de que fueran muchas y no nos interese verlo. Y lo podemos abrir hasta el nivel que nosotros deseamos. Para facilidad y para mayor visibilidad de lo que se necesita ver, esto viene muy simplificado, viene muy agrupado. Y también, como les platicaba, podemos hacer, en la primera visualización que yo les mostré, lo estoy haciendo a nivel de toda la contabilidad, pero puedo decirle que únicamente me muestra el segmento, que este es nombrado el 1000M, que puede ser, no sé, el segmento de productos, no sé, de la línea Doritos, de la línea, dependiendo del giro de su negocio, y nos va a traer un balance y un estado de resultados nada más correspondiente a este segmento. Entonces, de esta manera, nosotros podemos estar revisando la información a nivel global de cuenta o bien, este, dividida por segmentos para visualizar la información a nivel segmento por balance y por estado de resultados. En cuanto al reporte de centros de costos y centros de beneficios, este, les platico que la finalidad, pues, obviamente es dividir, así como ahorita dividimos, este, con segmentos la parte de balance, podemos dividir lo que es resultados por centros de costos y centros de beneficios. Los centros de beneficios son aquellos, este, colectores de gastos que van a almacenar precisamente eso, gastos y costos, y los centros de beneficios son aquellos a los que estamos imputando ingresos. Entonces, mediante estos reportes podemos ver el desglose de nuestros gastos dependiendo de la definición de estructura de centros de costos que hayamos hecho y nuestros centros de beneficio, donde veremos los ingresos divididos por estos mismos, donde un centro de costos, este, nos va a decir quién se está gastando eso, si nuestra definición es un departamento de la empresa, en qué se está gastando a través de la cuenta contable, que en SAP se conoce como clase de costo. Quiero mostrarles cuáles serían, también les platico que dentro de lo que son los reportes de centros de costos y centros de beneficio, también podemos cargar un presupuesto. Una disculpa. Aquí les muestro. Este sería un reporte de centros de costos. Aquí podemos ver la cuenta contable que nos dice que tenemos en la cuenta 500-100, que son viáticos, tenemos 140 mil pesos. Aquí nos muestra los costos reales, es decir, todo aquello que está ya ejercido o efectivamente pagado. Y también podemos cargar un plan a nivel de cuenta y a nivel de centro de costos. Esto nos permite, pues, tener un comparativo, una desviación en dinero y una desviación en porcentaje por cada una de estas cuentas. Este, de este lado nos muestra lo que son los centros de costos y de este lado nos muestran las cuentas. Podemos empezar a explorar la información por centros de costos exclusivamente. Entonces, por ejemplo, aquí el departamento de contabilidad nos dice que tiene 4 mil pesos en agua. No se ha cargado un presupuesto. Sin embargo... Ok. Soporte. Servicios. Entonces, de esta manera nosotros podemos estar visualizando, podemos estar visualizando lo que es la información apuntada a cada uno de los centros de costos con su relación a gastos. En esta ocasión, aquí tiene plan y no tiene nada ejercido, es decir, no tiene nada dentro de la ejecución del gasto real. Y lo podemos ver también desde el otro lado, desde lo que son las cuentas contables. Traté de ser muy simple mostrarles lo principal, pero por cada uno de estos existen, obviamente, muchos más reportes. Entonces, trato de ser rápida y gráfica en la información que es lo que pretendemos mostrar con este webinar. Cómo SAP tiene su información en tiempo real, cómo SAP tiene estructurada su información de tal manera que nos pueda ayudar en ese momento a tomar una decisión. Aquí, como les platicaba, nos vamos de manera contraria, donde nosotros tenemos por clase lo que son sus gastos y a qué centros de costos. Si se fijan, es la misma información que teníamos allá, simplemente está estructurada de otra manera para visualizarla o exportarla de otra manera. No les he comentado que cualquiera de estos reportes es exportable a Excel, que no debería de ser la finalidad ni el plus del sistema, ya que todo se pretende que se lleve y se controle dentro del sistema. Pero todos los reportes de SAP, una póliza contable, un reporte de costos, es funcional que puede ser exportada a Excel. Muchas veces porque la dirección, el consejo, es posible que te pida un formato determinado. Entonces, SAP ya tiene su formato, lo puedes exportar a Excel y no es tanto que lo vayas a ir a trabajar en Excel, sino más bien para efectos de presentación en algún formato en especial. Paso ahora a platicarles un poquito sobre los datos maestros de clientes y de proveedores, que hace un momento les decía yo que ya es información que no vamos a estar revisando dentro de un catálogo de cuentas, porque este ya se encuentra como un número dentro del sistema y como un número es como lo vamos a estar visualizando. Aquí les muestro, vamos a ejecutar un estado, una cartera de proveedores o como se conozca para cada uno de ustedes. Aquí nos va a mostrar todas las facturas que nosotros tenemos pendientes de pagar. Este es un estado de proveedores o una cartera de proveedores donde nos indica aquí con este número, con este icono que está en rojo nos dice que está vencida. SAP te va a mostrar varios estatus, una campanita donde dice que está por vencer, un relojito donde te va a mostrar cuántos días está pendiente por vencer. Y este rojo que ya tiene atrasados, aquí en este cuadrito que es un Rubik, nosotros podemos modificar este layout y podemos agregar tanta información. Nosotros necesitemos mostrar o necesitemos analizar dentro de este reporte. Lo vamos agregando como puede ser la moneda de la factura, el número de la factura y de esa manera filtramos. También podemos poner los números de días que ya tiene atraso esta factura, así como los días que faltan por vencer. Esta información también es exportable a Excel. Y les platico que también un poco que dentro de SAP se maneja la figura de las partidas compensadas, que son aquellas que ya tienen su pago. Todas las facturas que están pendientes de pago aparecen aquí en rojo. Las facturas que ya están aquí en verde es que ya tienen su pago, que ya están concluidas o bien que fueron anuladas. También les platico que por aquí tenemos la funcionalidad de filtrar. Si tú quieres entrar y filtrar a través de este icono, filtras todas tus partidas por la celda que tú elijas, por número de documento, por fecha, por icono, las vencidas, las no vencidas. Pero aún así, aunque este es el reporte que regularmente utilizan los departamentos de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, hay veces que la gerencia quiere ver algo más simplificado. No quiere llegar a este detalle. Y para eso existen otros reportes un poquito más visuales. Déjame ver. Donde única y exclusivamente nos interesa saber lo que está vencido, conocer los montos para poder estar monitoreando más bien cómo andamos en la parte de cobranza o en la parte de pago. Si vamos a poder o si tenemos exigible a determinada fecha una cantidad de dinero para cumplir con las obligaciones contraídas. Entonces, de esta manera podemos ver en este cuadrito de una manera muy rápida que de 0 a 30 días no tenemos nada vencido, que de 31 a 60 tampoco. Y que quizás estemos en problemas porque lo tenemos de 61 a 90 días. Estos reportes, les platico en la parte de finanzas, son espejo. Los reportes que tenemos en clientes y proveedores o que el sistema provee para el análisis de la cartera de clientes es un espejo para la contabilidad de proveedores. Así como mostré ahorita la otra funcionalidad, existe para clientes. Entonces, van muy de la par lo que es el reporteo de clientes y el reporteo de proveedores. No sé si tengan alguna duda o algún comentario hasta aquí. Ok. Ahorita ya les mostré de una manera muy rápida, lo sé. Era el objetivo, desde luego que estamos en la mejor disposición. Si se requiere ver algo a mucho más detalle, solo es cuestión de que contacten a Claudia y con mucho gusto lo revisamos y se los mostramos. Cualquier duda que se tenga sobre la operación del sistema y de toda la información que se puede explotar dentro de ella. Voy a pasar directamente a lo que es SAP Fiori. SAP Fiori es la experiencia de usuario. Es el lanzamiento de SAP con la versión de S4 HANA. SAP Fiori es una presentación. Muchas veces se ha criticado a SAP que es un sistema muy robusto, que es un sistema que tiene demasiada potencial, pero que es feo. Que es feo, que no es amigable. Entonces, obviamente es como cualquier sistema cuando tú tienes tu primera interacción con la pantalla. No sabes dónde están los botones, no sabes para qué sirven, no tienes el conocimiento para explorarlo. Pero verdaderamente, nuestros clientes que hace 10 años cuando yo comencé en esta empresa y les implementamos, claro que ahorita son ellos pro SAP, porque obviamente ya lo dominan como en su momento dominaban su legacy o su sistema anterior. Entonces, SAP ha enfocado su esfuerzo en esta versión de S4 en lo que es Fiori, que lo llama la experiencia de usuario y que es otra visualización del sistema de una manera muy moderna, que es mobile y que también puede verse desde su desktop o desde su computadora. Pero más que nada, el efecto de la simplificación de la información y ahora sí que lo bonito de la presentación. Paso a mostrárselos. Les platico que esto es Fiori. Cuando ustedes están dentro del R3, cuando están dentro de su sistema, hay una liga o muchas veces podemos entrar a través de una captura de un número o una transacción aquí. O bien desde el lanzamiento para poder entrar a lo que es Fiori. Fiori es la visualización de las aplicaciones o de los procesos que nosotros tenemos dentro del sistema en esta presentación. Esta presentación, que se llaman aplicaciones, estas aplicaciones obviamente también son tratadas de la misma manera que las transacciones. Se revisa, se define durante el proceso de implementación qué usuarios van a tener acceso a Fiori, a qué transacciones o a qué aplicaciones es que el usuario va a entrar. Existen aplicaciones que son de procesos operativos, algunas que son exclusivamente de reporteo y ahí es donde nosotros dividimos las actividades para cada uno de los usuarios. Cada una de estas es una de las aplicaciones. Aquí arriba está el menú. Ya están asociadas estas aplicaciones por procesos, por cuentas por cobrar, por cuentas por pagar, por contabilidad general y por el reporteo. Esta presentación, como ustedes pueden ver, ahorita ya nos da un resumen de entrada con solo ver la aplicación. Nos dice el tiempo de demoras en deudas y ya nos muestra un indicador en cada una de ellas. Sin necesidad de entrar a analizar y que nosotros lo tengamos que calcular, ya sea en el sistema o exportando a Excel, ya nos muestra por aquí un número. Obviamente les platico que es un sistema demo. Ahorita, hace una hora que yo me conecté, si ustedes actualizan y si este sistema fuera operativo de una de sus empresas, en ese momento nos va a actualizar los números que nos está mostrando la aplicación. Como lo ven en este momento, hace una hora, ok, aquí los números se estarían cambiando. La persona, el gerente, el director que entre en ese momento a Fiori a revisar los débitos por de moda, las deudas futuras, el análisis temporal, el tiempo, le va a hacer sentido inmediatamente en cuanto actualista. Subió, bajó, ching, no me pagó, si me pagó, cóbrale, llévale, tráele. Entonces, aquí nosotros actualizamos la app sin necesidad de que nosotros tengamos que entrar. Nos va a estar moviendo ese número porque obviamente es un sistema que va a estar moviéndose porque va a estar la operación ya en un ambiente productivo. Como les platicaba, aquí ya nos muestra una barrita con información. Si nosotros entramos a ver la aplicación, si nosotros entramos a ver la aplicación, obviamente ya dentro de ella viene mucha más información con más detalle. Toda la información es muy gráfica, como lo pueden ver, muy amigable, muy bonita. Este, precisamente es lo que SAP llama la experiencia de usuario, donde ya la información ya nos la muestra aquí, la demora por sociedad, la demora por meses. Incluso, este, dentro de esto nos puede llevar a revisar la información por grupo de proveedores. Si tenemos, este, algunas facturas bloqueadas con este proveedor por motivo de bloqueo, por intervalos de tiempo y por criterios de proveedor. Obviamente, todos estos conceptos son definidos y son configurados en el sistema. Fiori lo que hace es que extrae la información del sistema para presentárnoslo de esta gran manera. Y ya una vez dentro de la app, les platico, es súper, súper, súper detallada. Podemos llegar al detalle que nosotros queramos, como yo les platicaba ahorita. Este, podemos llegar a entrar a cada una de estas y mostrar el detalle de factura por factura. Nos trae los montos de la deuda. Este, es una versión muy, muy, muy amigable y más que nada que lo puedes revisar desde cualquier, este, dispositivo móvil, desde tu celular, desde tu tableta. O bien desde tu desktop, ¿verdad? Si estás trabajando ahí en tu oficina. Este, estos mosaicos son configurables. Entonces, tú puedes tener, así como ahorita les mostraba yo dentro del R3, los favoritos que yo por acá realicé exclusivos para el webinar. Donde yo titulo clientes, proveedores, centros de costos, nosotros podemos realizar o, este, almacenar por título las aplicaciones a las que nosotros tenemos acceso o las que nos interesa tener aquí en nuestra pantalla de entrada para estar monitoreando los números. Entonces, este, este, esto es Fiori. Esta es la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Espero que haya sido de su, de su agrado. Estoy más que dispuesta a responder cualquier pregunta, cualquier duda o comentario que resulte de, de la presentación. Muchas gracias, Glow. Vamos a dar unos, un espacio, la verdad, muy, muy breve. Ya estamos sobre tiempos para que nos hagan llegar todas sus preguntas. Vamos a dar ahí unos, unos cuantos minutos para que, de favor, bueno, tienen en el, en la parte, este, de, de la plataforma un, un espacio para que puedan escribir su chat y enviarnos la, la pregunta que ustedes, bueno, si tienen alguna pregunta, eh, alguna duda acerca de lo que, este, Gloria les acaba de, de comentar. Y, bueno, también en la pantalla se encuentran ya los datos de, de Gloria o los datos en los cuales nos pueden contactar, eh, para, bueno, cualquier duda que haya quedado o alguna información quizá muy específica, algo, algún, este, algún tema muy puntual que ustedes quieran, eh, este, abordar que quizá no lo, no lo tocamos el día de hoy. Bueno, están los datos y, eh, estamos esperando, bueno, damos ahí unos segundos para las, nos hagan llegar las, las preguntas. Tengo, tengo una pregunta, Glow, es de, eh, Rodolfo Martínez. Entonces, él nos pregunta, eh, en el, el plan de cuentas es único o, eh, o para todas las empresas que están en, en el sistema. Es correcto, es correcto, es correcto, existe solamente un plan de cuentas dentro del sistema, en este catálogo de cuentas nos ajustamos, eh, obviamente en su definición a que abarque la, la, los procesos y la funcionalidad de cada una de las empresas, inclusive si son de giros diferentes, todo está concentrado en un mismo catálogo de cuentas. Perfecto. Muchas gracias a los que nos están haciendo llegar sus preguntas, eh, tengo una pregunta más de, eh, Mariana Martínez. Ella me pregunta, ¿en un centro de beneficios se pueden ver mis ventas concentradas? Es correcto, el centro de beneficios es para acumular ingresos, ingresos, este, cualquier ingresos propios de la operación o otros ingresos, incluso los financieros, estos son recolectores precisamente, eh, de la parte de los ingresos y los centros de costos como recolectores de, de gastos y de costos. Perfecto. Bueno, pues, eh, ya estoy viendo que estamos sobre tiempos, eh, todas las preguntas que me están haciendo llegar se las, se las haré llegar a, a Gloria Rivera para, bueno, darles oportuna respuesta, agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas el, el día de hoy en nuestro webinar, eh, posteriormente estaríamos enviando, eh, esta grabación del webinar para que, bueno, también, también la tengan a las personas que se, que se conectaron, este, minutos después o posteriormente. Muchísimas gracias a todos y, bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Glo. Gracias. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.